Aquí está la moto, Chimuela, como la ven está otra vez desarmada porque tuvimos problemas. Esto puede causar controversia, pero... Estamos en este momento en la autopista norte en dirección a RS Luxury, que es donde está mi moto, donde está Chimuela, porque muchos de ustedes me han preguntado que qué pasó con la moto, entonces ya se las voy a mostrar. Mientras vamos por el camino, estoy aquí de mis mejores amigas del mundo, que es Camila Duque, acá les dejo el Instagram para que la sigan. Ella me va a leer unas preguntas que ustedes me hicieron en Instagram que publiqué anoche antes de venir acá. Entonces, pues, van a hacer preguntas completamente al azar. Ella conoce toda la historia de lo que ha pasado conmigo con ExMotos, con Fullgas, con muchas, muchas, o sea, todo, lo conoce todo. Entonces, le dejé las preguntas para que me hiciera preguntas hacia Mansalva y pues responderlas, a ver, bueno, lanza la primera a ver cómo nos va. Primera, ¿cuál va a ser tu siguiente moto? Estoy pensando seriamente en comprarme una moto pequeña para tener aparte de Chimuela. ¿Cuál moto creen que compraría yo de bajo cilindraje? ¿Cuál creen? Escribanme ahí en los comentarios qué moto creen que me compraría y hasta de pronto me dan una buena idea. Y sus argumentos, ¿no? ¿Por qué a Fullgas no lo quieren hacer? Prefiero no responder este tipo de cosas como de manera muy personal, sino que voy a intentar ser objetivo. Y tal vez es que su presentador se creció demasiado, entonces dejó de ser una persona empática, me parece a mí, con lo poco que he visto recientemente. Es que, de hecho, Erickson a mí me pone en las etiquetas de sus videos, o sea, dentro de las etiquetas de Fullgas, Erickson a ver, pone Camdaza. O sea, él me usa a mí para posicionar sus videos. Entonces, de malas, yo también me voy a aprovechar de él y voy a responder las preguntas que ustedes hicieron. ¿Vives solo con tu novia y el canal te da los suficientes ingresos? Yo vivo con mi mamá y mis gatos. Mi novia vivió con nosotros durante la cuarentena, pero pues ya ahorita ya está en su casa. Bueno, respondo de una vez lo de la plata. Yo recibo dinero entre lo que es YouTube y las publicidades que hago en Instagram, a veces en YouTube, que no suele ser gran cosa. O sea, yo no vivo netamente de eso. Sino del porno. Del porno, del OnlyFans. Síganme en OnlyFans. ¿Te gustaría realizar una vuelta por Colombia? ¡Oh, claro! Hablando de esto de los viajes, próximamente voy a hacer un viaje por Colombia con unos amigos que escuchen la lista, amigos, que tenemos. Tenemos al Ingeniero, tenemos a Liz Restripo, tenemos a Juanma Racing, tenemos a Sebastián, tenemos a Julián Calderón, Angie Panji, a Nicolás de Klimblin, tenemos a Santi el fotógrafo y tenemos a Miguel de Ópticas. Mira qué recocha. Vamos a pasar por Ibagué, Manizales, Pereira y Armenia. Primera semana de diciembre, muy pendientes de mis historias. Síganme en Instagram para estar pendientes de toda la recocha que vamos a estar haciendo porque nos vamos a ver en esta ciudad. Primera semana de diciembre, allá nos vemos. ¿Cuál fue el viaje más largo en moto? El viaje más largo en moto que me he hecho fue a Medellín. ¿Cuál fue la primera moto que manejaste? La primera moto que manejé fue una B-Wiz más o menos a los 9 años. Una B-Wiz 1, la a dos tiempos, la clásica. Por eso me gustan las B-Wiz, les tengo mucho cariño. ¿Por qué no haces videos más seguido? Porque no me da el tiempo, de hecho... ¿Qué género de música te gusta? A mí me gusta de todo. Canta Don Teto para perrear a los marcos. Es que ella se burla mucho porque Don Teto es una banda de rock colombiana y yo durante mucho tiempo, por el nombre, pensé que era una banda de reggaetón. Yo escucho literalmente de todo, hasta canciones de anime, de intros. ¿Quién lo incentiva a tener esa adrenalina por las motos? No sé, yo creo que mi falta de amor propio. Bueno, ya llegamos. Les voy a mostrar entonces el taller y vamos a chismosar a Chimbuela. Entonces, vamos para adentro. Pero antes de ir con unas tomas bien bacanas de todo lo que encontramos acá en RDS Luxury, les voy a contar que para los que están interesados en adquirir un SOAT para su moto, hay una página que les recomiendo un montón, que patrocina este video precisamente, que se llama soatmoto.com. Ustedes se encuentran ahí diferentes beneficios, descuentos, aparte el SOAT se lo entregan de una vez y tiene muchas opciones de pago diferentes. Muy recomendado SOATmoto, les dejo el link acá en la descripción del video, también en un comentario anclado. Bueno, estando en RDS me dio curiosidad porque vi esta pijama que nunca había visto, me dijeron que lo destapara, que es un carro de carreras, entonces vamos a ver qué es, de verdad no tengo ni idea qué es, pero destapó bueno. Carro de carreras puro, vean acá tiene todo el refuerzo interior con estas barras, pero hasta el techo, me encantan esos botoncitos como de avión, vean esa vaina, pic, pic, ¡ay qué chimba! Esto está re gomelo con su tablerito. A ver qué tenemos acá, es un Honda efectivamente, cuatro cilindros y morado por dentro, tiene el espíritu de Barney. Y aquí está el TT que próximamente tendremos en vida en el canal, el TT RS, lo que pasa es que todavía no está listo, porque a este carro le van a hacer una reprogramación y va a quedar con, bueno, con 900 caballos de fuerza y humildemente, próximamente lo verán. Ahí está el chico que corre las motos, vean ese timón, ¡qué susto! Lo parece que el carro es pelado, pero bueno, ya próximamente lo verán. Y acá atrás sí es que no cabe nadie, pero este carro es un juguetazo. Veanlo así por encimita, y recuerden, próximamente en el canal, entonces suscríbanse al canal para estar pendientes cuando se ha sentido con este hijo de madre. ¡Qué miércoles! Cubrir esas piecitas, pero Lucho es el teso, 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 vean cómo va quedando. Les presento un amigo, mi amigo se llama Diego, lo que pasa es que mi amigo fue a Medellín a visitar a Reiko, me volvió todo rancio. Y su mejor amigo el gato. Y aquí en la parte de atrás, otro par de fierros, no, usted no, quite. Otro par de fierros. Otro par de marica. Vean un M4. Ay, sí es manual. Uy, esa cojinería está una chimba. Está re lindo por dentro. Bueno, usted huele rico hoy, eso se lo atribuyo. Cuando sea grande quiero un carro así. Nada más que los M4, bueno, también tendré un M4 en el canal próximamente. Pero vean, este hijo de madre carro. Está precioso. Y con caja manual. Esta cojinería está brutal. Con todo el paquete M. Pero estos hijo de madres carros tienen un poder y una tecnología. Y cuatro puertas, bebé. Mini Cooper S cuatro puertas. A mí me gustó un montón de estos carros. Todos esos botoncitos que tienen aquí. Se parece de avión. Como si fuera a lanzar un misil nuclear o una vaina así. Pues vean, esto está equipado hasta el hijo de madre. Además se ve chiquito, pero está veniendo un montón. Súbete, a ver cómo se te ve. Vea usted una vieja así. Y uno dice, es la moza del traqueto. Pero bien mociada. No mentiras. Bueno y acá entre tanto carro, ahí está la cabina de pintura al fondo, está la pobre chimuela. Ahí toda, hace mucho no la veía así y toda me duele. Aquí está la moto chimuela. Como la ven, está otra vez desarmada. Porque tuvimos problemas. No, tuvimos problemas con la pintura, pero pues ya se sabía que iba a pasar. Toda la parte mecánica que tocó hacerle a la moto, pues obviamente hizo que se rayara la pintura, que subiera golpes por un lado, por el otro. Entonces vamos a volver a pintarla, pero la vamos a volver a pintar full. Por eso tenemos los rines abajo. Tenemos todas las piezas desarmadas. De hecho las piezas están por allá, dentro de una cajita. Y pues la moto está así, ya con todo pelado, con todo listo. Se supone que más o menos para la otra semana, tipo martes, estaríamos ya empezando, terminando toda la parte de pintura. Me toca conseguir una pieza al exhausto, que es como la que recubre la pieza de plástico para que no se sople la pintura, porque se había soplado la pintura un montón. Y ya la otra semana me tocó cuadrar con tiempo para poder venir y hacer todo el cubrimiento, lo que va a ser el forrado. Vamos a pintar algunas piezas de la moto que van a quedar así como base y otras cosas se le van a forrar para que el forrado se pueda quitar y poner sin ningún problema y variar el color, el diseño y todo esto. Y ya, esta es la pobrecita por la que tanto preguntaban, pues ya está extrañando salir a rodar. Pero bueno, toca esperar porque va a quedar preciosa. Aquí están todas las piezas lisas para pintar. Y lo que les decía que necesito conseguir es este recubrimiento de acá. Este recubrimiento que va en la parte de adentro de la tapa del exhausto. Necesito encontrarla porque necesito ponerle más. Si alguien sabe dónde se consigue, en Bogotá se lo agradezco para este exhausto. Nombre trabajador, nombre honesto, nombre que se ensucie las manos para ganar su plata. ¿Te ayudo? Eso. Claro, este hijo de madre llanta pesa. Es que a mí no me llevó con la otra. Marisco, esto es re grande. Pesa mucho. Pesa re esto, güey. Hágale. Marisco. ¿Recuerdan las piezas que estaba arreglando Lucho? Son estas piecitas de acá. Este AMG. Otro AMG. ¿Me prestaron las llaves? Vamos a encenderlo. Preciosos estos carros. Se parecen mucho a la 45. Prendámoslo. De madre, sí o qué. ¡Qué susto! El dueño dice que este carro originalmente no sonaba, pero que ahorita sí lo dejó sonando un poquito. ¡Oh! Y claro, está sonando muy rico. A ver, lo va a acelerar el dueño. A ver qué tal quedó sonando ya con pie del dueño. Así es que chévere un sonido de un carro. A mí me parece que ahí suena súper bien. Pipe, nos vemos. Estamos charlando. Estamos charlando. Ya vamos de vuelta a Bogotá. R.C. Luxury queda prácticamente saliendo de Bogotá justo antes del peaje. Entonces, pues, hasta acá llegó la travesía. Por ahora, pues, vamos a seguir con algunas preguntas. ¿Usted no ha pensado en arreglar las cosas con Erickson? De lejos de hecho. Oiga, nunca me hacen preguntas de Erickson y cuando voy a publicar en YouTube, entonces ahí sí. No me interesa. Él me demostró qué clase de persona es y con una persona así no me interesa tener ningún tipo de amistad, relación o negocio, nada. ¿Puedo hacer la última pregunta? No, no. No. Ya, la moderadora dijo que no. ¿Prefieres candeleada en carro o en moto? La candeleada en carro tiene lo suyo. Ya lo descubrí. Me parece que también es muy divertida, pero es que en moto la adrenalina es incomparable y pues muchísimo mejor. Además, es mucho más difícil ser buen piloto en moto que ser buen piloto en carro. Esto puede causar controversia, pero lo siento así, la verdad. La mayor alegría, mayor tristeza, mayor orgullo. Vuelve a leerlas una por una. La mayor alegría. La mayor alegría, yo creo que volverá a ver a Chimuela ahorita y volverá a levantar 200 kilómetros por hora en ella. O sea, fue cuando sé. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Fue cuando sé. ¿Mayor tristeza? ¿Mayor tristeza? ¿Mayor tristeza? ¿Mayor tristeza? ¿Mayor orgullo? ¿Mayor orgullo? ¿Mayor orgullo? ¿Mayor? Royal Enfield. No sé si me vayan a dejar grabar. Le quiero que me presten la Himalayan entonces pues vamos a ver qué dicen. Entonces ya les contaré si al siguiente corte soy yo subiendo llorando a la camioneta es porque me fue mal. Vamos a ver qué pasa. Bueno, nos fue tan bien en Royal Enfield ¿Entonces entendí? Nos fue tan bien en Royal Enfield que nos vieron en Mecato. Ya hablando estoy bien. No, que me toque hablar con el administrador para que me la presten más tiempo porque si me la presta normal de Test Drive es como para darle una vueltica y ya. Y pues la no tomas tiempo. Bueno señores y señoritas espero que se hayan divertido, que se hayan entretenido con este video, que les haya gustado. Si les gustó por favor denle un like, déjenme sus comentarios sus observaciones, todo aquí abajo en la caja de comentarios. Recuerden suscribirse al canal porque se vienen muchos más videos. Así que bueno no siendo más, muchas gracias por quedarse hasta acá. Nos vemos en un próximo video. Suscríbanse al canal, denle like y nos vemos más adelante. Adiósito. Chau.